¡Muchas veces! Muchas veces los sueños se pueden transformar en pesadillas. Subimos al cráter de un volcán nevado para bajar con las tablas de snowboard y de repente el cielo se cerró con una tormenta de nieve. En ese momento no se ve prácticamente nada y caerte en un glaciar o chocar con una roca puede ser fatal. Y eso fue precisamente lo que nos pasó. Está lloviendo, está nevando y se viene una avalancha. Pero mirá que va a venir una avalancha acá al Mar de Plata. Te digo que sí. ¡Ahí viene! Pero al final tenías razón. ¡Una avalancha! Sí, te dije. Bienvenidos a Caviagüe. ¡Ay, qué frío! ¿A dónde vamos? Al volcán. ¿Al cráter? Al cráter del volcán. ¿Se puede llegar ahí? Vamos a ver. Está difícil. En parte, no sé si vas a poder ir filmando porque te va a agarrar con una mano, si te va a ser muy difícil. Yo te digo cuándo, más o menos, cuando agarremos una parte media tranquila. ¿Listo? Haciendo contrapeso para que traccione la oruga, arrancamos con algunas complicaciones. A remolque, nuestro cuñado Pablo Santillán y agarrate porque llegar no va a ser nada fácil. Siempre al borde del precipicio, pero si es el precio para conocer este volcán, te aseguro que vale la pena. El Copahue está en alerta por las recientes erupciones, pero lo más preocupante es que se viene una tormenta de nieve y vamos a tener que escapar. Tratando de escapar de la tormenta, mientras bajábamos por este paisaje increíble, literalmente de golpe, algo salió muy mal. ¡Para Goli! ¡Para Goli! ¡Vá a quedarme! ¡Vá a quedarme fuerte ahí! ¡Está bien, Buki! ¡Te está saliendo mucha sangre! No paraba de sangrar y estábamos en un lugar donde las motos de nieve no nos podían rescatar. Me pego un golpe fuerte y no para de sangrar. Así que creo que es un buen momento para decir, lo disfruté, lo sigo disfrutando. Me parece que voy en la moto. ¡Chau! Me está echando mucha sangre, ¿eh? Tengo algo que va a quedar. El mundo, por más que esté globalizado, todavía tiene algunos lugares y culturas prácticamente vírgenes. Te lo digo de corazón, prepárate porque ahora habrá llegado el momento. ¡Vamos, vamos! Bienvenidos a bordo y prepárate para ver. A ver qué nos depara el destino. Como el cielo no está tan cargado, arrancamos. ¡Cállate! Partimos de las oscuras aguas del Río Negro. Y unas horas más tarde estamos en las Amarillentas del Solimóes, disfrutando la exótica naturaleza. El río parece un espejo, pero no tenemos las mejores condiciones y enseguida te vas a dar cuenta por qué. En las selvas es muy fácil encontrar pájaros de colores o plantas exóticas, pero el peligro no se deja ver con tanta facilidad. Existen algunas diferencias entre caimanes y cocodrilos, pero las dos especies pueden atacar al hombre. Y cuando te dije que nos equivocamos al pensar que las condiciones eran buenas, fue precisamente por esto. Por falta de lluvias, el río está muy seco. ¿Qué pasa, Gullini? Se puso muy bajo el río. Hay que bajar y empujar, pero no sé quién va a bajar. Está lleno de bichos. ¿Cuál está el río? Anda testeando. ¿Abajo? Está abajo. Penso aquí, da agua. Pus. Al no tener profundidad, es imposible usar el motor porque se puede romper, y eso nos haría pasar un mal momento. Primero intentamos levantarlo. De la quince. Pero no fue mucho lo que pudimos avanzar antes que el motor se rompa. Y quedarte solo con los remos en este lugar, te anticipo que no va a ser muy divertido. Tenemos que pasar todo el peso para adelante porque está demasiado bajo, y el problema mayor es que la hélice toca contra el fondo y no podemos avanzar. O si no, tenemos que bajar y empujar, pero conmigo no cuentes. Dice que tenemos que salir de acá antes de que nos agarre la noche, porque siendo tan bajo tenemos muchas posibilidades que nos ataquen anacondas o cocodrilos. Qué mal lugar para quedarse, ¿no? Con solo mirar la cara de Culliní, te das cuenta que estamos un poquito asustados. Por suerte, unas horas después encontramos un pequeño muelle que nos llevó directo a la aldea de la tributa Tullo. Un poco remando y otro poco rezando, llegamos a este muelle. Es muy angosto y abajo podés encontrar piráneas, yacarés o cualquier otra sorpresita. Acá es mejor no tropezar ni estornudar. Una recomendación, lleva repelente. Casi me pican. Por la orilla, se acercaron dos chiquitos de la casi extinta tributa Tullo. En todo el mundo, solo quedan cerca de 300 integrantes. Nos miraban como a bichos raros hasta que nos presentamos. ¿Cómo es su nombre? Janel. Janel. ¿Y Eli? Echima. Echima. Sentían mucha curiosidad por nosotros y no dejaban de estudiarnos. Adiós, amigos. Adiós. En segundos desaparecieron en la selva y al seguirlos encontramos al cacique de la tribu. Buen día. Un placer. Buen día. Están preparándonos una danza de bienvenida y este instrumento es el caparazón de una tortuga. Saluda a los cuatro puntos cardinales mientras hace sonar esta vara que imita el sonido de una serpiente. golpeando la caña, los hombres están invitando a las mujeres para comenzar la danza. Las danzas continúan durante toda la noche, pero, Culini, ¿vamos? Vamos en busca del cocodrilo. Vamos. En busca del coco, del coco Basile. Qué boludo, mamita querida. Basile tengo yo. Ay, socorro. Mamita querida, prácticamente no se ve nada y estamos remando para ir en busca de alimentos. Es impresionante la puntería que tienen los cazadores, pero ¿dónde está? Allá, mirá. Los tatuyos viven del cultivo, la caza y la pesca. El yacaré es un gran alimento para los nativos, pero muchas veces los nativos son el alimento de los yacarés. Conseguí un reemplazante. Le dije que vengan un ratito, porque nosotros nos tenemos que ir. ¿A dónde nos tenemos que ir? A buscar cocodrilos. No hagas ruido. No hagas ruido. Hay que ir con el motor apagado para no hacer ruido. Hay que seguir con los rebotes. Ahí hay algo. ¡Uy! Los pescados saltan adentro del bote, impresionante. ¡Que no salte el cocodrilo! Esperemos que no. Está complicado encontrar los peces. Mirá. De esta manera se consiguen alimentos en la selva. Solo se caza lo que se come, por eso este pequeño yacaré se va a salvar. Pero hace un tiempo, el que casi no se salvó fue Cullini. Esto no me trae buenos recuerdos. Cullini, en el barquito este ni bien te moves un poquito, tiende a darse vuelta. No me quiero imaginar cuando sube el cocodrilo acá arriba. No te hace nada, boludo. No te hace nada. No, 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 no acontece nada. No acontece nada. ¿Puedo agarrarlo a él? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, déjale, déjale el agarré. Acá no olio, no olio, no olio. Pisa, pisa, pisa. ¿Piso? Te va a morder culito ahora, Cullini. No hace nada, pequeño. Se viene un cocodrilo así. Mirá, estoy sentado. Se meó, mirá. Se hizo caquita. Estoy sentado, estoy sentado sobre el botecito y se me venía, me dice, se hizo caquita igual. No, no, está temblando. ¿Qué cagazo? Se me venía el coco encima. Está lleno de bichos. Ahora que te quiero la luz, me está lleno de bichos. Entre el cocodrilo que me quería morder los huevos y los bichos. Lindo el Amazonas, ¿eh? ¿Te imaginas un canal que te muestra tu ciudad en vivo a las 24 horas? Y cada 10 minutos te informa el estado del tiempo. Canal 79. Clima y servicios. La mejor ventana de tu hogar. No. Muchas veces planificamos un viaje pero son varios los factores para que todo salga bien. En un volcán es fundamental saber qué va a pasar con el clima porque la naturaleza es incontenible y la podés pasar muy mal. Justo, culín, escuchame una cosa. Decime ya mismo qué pasó con Luciano. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Yo venía para avisarte que este programa es un embole. ¿Un embole? Sí, un embole. Yo que vos hago otra cosa. ¿Pero qué querés que haga? No sé, contate un chiste. No, qué chiste, si soy malísimo contando. Ya sé, llamalo a José Legio y a... Tiene que tener razón. ¿Viste? Hola. 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 Te escucha re mal. Hola. 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 Hola, hija. Así arranca el chiste, mentira. Hola, no, no. No, pero contá hasta ahí la cámara. Hola, hija. Entonces, ¿qué hacés, mi amor? ¿Cómo dejo a salir el chiste? ¿Quién me llamó a tu hermana? Tengo una hija. ¿A quién? ¿Qué le dijo un jardinero otro? ¿Qué le dijo? Disfrutemos mientras podamos. ¿Viste? Y no me escuchás, mi amor. Alguno de nieve, alguno de nieve. Mi hija que me llama por el tal del banco trabajando, ¿eh? ¿Cómo se llama? Florencia, tomá. Florencia, ¿cómo andás, che? El chiste de la montaña. Ah, típico, típico de instructor de esquí, de profesional de esquí. El tipo estaba sudando en la pista de bobo, estaba con la cuña, haciendo la cuña, estaba desesperado, así transpiraba. Y viene un promedio, que se le prende a la par. Y lo mira y le dice, hace mucho que está esquiando. Y el principiante se agran, dice, no, hoy es el primer día. Eso se nota, boludo. Te pregunto de qué hora. Uy, malísimo. Muy malo. Ah, buenísimo. Fue bueno, ¿eh? Ahí te paso con tu hija que va a matar, ¿eh? Te mando un beso. Te va a matar y se cree. Chao, muy buena onda, ¿eh? Sí, buena onda, la verdad. José Luis, la billetera, te la afanó, ¿lo oís? Sí, la billetera, no, 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 no. ¿Le dejaron los 100 pesos? No, los 100 pesos. ¿A quién me lo prestó? Hola, hija de mi alma. Vamos. Hola, amor. Al volcán. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo te va? ¿Están en orden? ¿A dónde vamos? Al volcán. ¿Al cráter? Al cráter del volcán. ¿Se puede llegar ahí? Vamos a ver. Manuel, ¿el volcán es activo? No hay ningún volcán que sea inactivo. Todos tienen, no se sabe lo que hay abajo, pero están todos activos. Yo tengo que hacer, ¿qué? En parte vos me vas acomodando. Para el lado que yo me voy echándote, me acompañás vos. Con el cuerpo. ¿Sí? Porque está difícil. Está difícil. En parte, no sé si vas a poder ir filmando, porque te va a agarrar con una mano, si te va a ser muy difícil. Yo te digo cuándo, más o menos, cuando agarremos una parte media tranquila. ¿Listo? Perfecto. Dale. Ahí vamos. Estamos a punto de subir al volcán. En muchos momentos no voy a poder grabar porque está difícil. Y si estos dicen que está difícil, ya me da miedo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos al volcán! Agarrate, porque venís con nosotros al cráter del Copahue. Este volcán es muy famoso por las recientes erupciones. Muy contento el Chicho, nuestro hermano, y unos metros atrás, el otro secuaz, recibiendo cascotazos de nieve Pablo Santillán y ahora a disfrutar el impresionante ascenso. ¡Vamos al volcán! Hay que estar muy atento con las indicaciones. ¿Ves allá? Sí. ¿Hay alguien que hace todo para la derecha? Vamos a ir medio tranqui, subiendo, porque tenemos que pasar por el borde del precipicio. ¿Perdón? ¿Dijiste precipicio? ¿Y es complicado eso? Sí, es complicado. Está muy ablanda la nieve a esta hora, entonces. Allá vamos. Allá vamos. Por más que la nieve esté blanda por el sol y el camino lleno de precipicios, no alcanza para que tiremos la toalla. Al menos por ahora. Mientras tanto, disfrutemos el imponente paisaje que tiene este mágico lugar. Estoy precisamente parado en el límite de Chile, de este lado, soy chileno huevón, y de este lado te invito a un choripán. Estamos en el límite de Chile y Argentina y a pocos metros de llegar a este volcán que dicen es alucinante. Si nos acompañás, vamos a conocerlos juntos. Vamos. Martín es nuestro guía de montaña y estamos en el último tramo. Último tramo. ¡Ya casi llegamos al grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene el bigote aerodinámico! ¡Aguerrase! Pero cuando Cullini llegó, lo esperaba una mala noticia. ¡Vamos! Se partió la tabla. ¿Eh? ¡Uh, está partida aquí en su casa suya! ¡Mía! ¿Pardón? En alguna caída. ¡Uh! ¿Y se puede andar igual? Sí. ¿Te cortaste? ¿Te cortaste? ¿Me la partiste, bujía? Sí, vuelvo, llévamela, llévamela. ¡Cagó! Por la cara de Martín, esto es muy complicado. ¿Vale con la moto? ¿Se habrá metido en la bruga? A ver, ¿la vamos a meter? ¿La rota o no? Un problemita, ¿no? No nos dimos cuenta antes y está quebrada. Esto lo hace bastante más peligroso para bajar porque realmente es un lugar complicado. ¡Decímelo a mí! ¿Y ahora qué hacemos? Si me llega a quebrar, me quiebro todos los dientes. ¿Nos vemos abajo? Nos vemos abajo. Dale. Con suerte. Buen volcán, ¿eh? Sí, Dios quiere. Sí, nos vemos. Un agradecimiento muy especial. ¡Adiós, amigo! ¡Chau, gracias! A nuestros amigos del cerro y a la gente de Neuquén por la buena onda. Y ahora, a caminar. Falta muy poco, pero los 3.000 metros de altura se sienten. ¡Uf, cansador! La moto nos dejó del lado chileno. Estamos cruzando la frontera al lado argentino y ahí arriba el gran volcán. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos entrando en Argentina. ¡Vamos! ¡Qué lindo volver a casa! ¡Dale, che! Con la lengua afuera, estos chistes no se hacen. Esto parece una caminata lunar. Un cambio de aire y cambio de camino. A partir de acá queda todo roca volcánica. Dejamos el blanco, alucinante pero pesado para caminar, para entrar a caminar por la lava. ¡Vamos! Solo nos falta este tramito de lava, por el que tenés que caminar sin dejar de mirar porque es muy cortante. Pero al levantar la vista, te espera el paraíso. ¡Ah, boludo! Mirá, está el glaciar. Es un jamón. ¡Uy, mirá lo que es esto! ¡Es impresionante! Y solo estamos viendo la punta. Valía la pena el viaje. Valía la pena agitarse. De acá estamos viendo una parte nada más que es el glaciar. Un glaciar impresionante y la fumarola. Pero mejor véanlo ustedes. ¡Uuuh! Sin duda es una postal viviente. Pero no conviene acercarte mucho para no terminar hervido como un pollo. Esta laguna, dentro del cráter del volcán, tiene agua sulfurosa con altas temperaturas y está formada por lluvias y el deshielo de este impresionante glaciar. Cada línea marca algún acontecimiento geológico y junto con el deshielo de este impresionante paredón, nace el río Agrio. Y el nombre no es casualidad, sino porque el agua es mucho más ácida que el jugo de limón. Se viene una tormenta de nieve y va a ser mucho mejor que Arrajemos. Culini, ¿nos hacés el aguante? Aguánteme de cul. El descenso del volcán. Con la nieve congelada y lleno de rocas, se pone muy complicada la bajada. ¡Qué peligrosa! La nieve está muy congelada. Escapando de la tormenta, viendo que se acercaba muy rápido, nos dimos cuenta que no íbamos a llegar sin que nos agarre y con esta luz, es muy difícil ver las piedras. Salimos de la parte complicada y veníamos escapando bien hasta que me pegué un golpe. Cometimos el error de no llevar un botiquín. ¿Tenés servilleta o algodón? No teníamos nada. Está bien. Pero pensamos que una servilleta estaba más que bien para hacer un tapón y seguir bajando porque todavía faltaba mucho para llegar a la base y estábamos perdiendo el valioso tiempo que habíamos ganado. Sangrando no voy a poder seguir bajando y tenemos que llegar hasta un lugar donde las motos de nieve nos puedan rescatar. Me pego un golpe fuerte y no para de sangrar. Así que creo que es un buen momento para decir lo disfruté, lo sigo disfrutando, me parece que voy a ir en un momento. ¡Chao! Me está echando mucha sangre, ¿eh? Tengo algo que hago. Cada vez me salía más sangre y va a ser mejor ir en busca de ayuda. Ahí está. Nuestro cuñado Pablo, esquiador profesional, bajó a toda marcha para hacer contacto con los rescatistas mientras nosotros lentamente bajábamos un poquito más. Por suerte, a mitad de camino se encontró con Manuel Guevara que al saber lo que se venía, no fue a rescatar. ¡Se encalchan todos! ¿Qué no vas contándote? ¿Se viene cerrando que se caga? Te voy en la moto. Se encalchan todos. Apareció la moto. Te digo la verdad, no estoy para seguir bajando. Hay que saber cuándo tirar la toalla y creo que este es un buen momento. Yo tengo la tabla partida. Eugenio tiene la nariz partida. Más vale que partamos porque se viene un temporal de nieve. Bastante bravo. ¡Rajemos! ¡Vamos, Dixi! Unos metros abajo lo empalmamos a Chicho, nuestro hermanito, y a Remol, que con la soga, Manuel nos sacó de una situación en la que sin dudas íbamos a estar jugados. ¡Vamos, Dixi! ¡Dixi! ¡Dixi! ¡Rejugada! Con alerta meteorológica y todos los medios cerrados, llegamos. Llegamos a la base. ¡Qué suerte! Ya me había empezado a asustar. Al final era una mariquita valenzuela. Era una marica, una marica, mirá en la nariz. Mirá, mirá. No se alcanzó a caer de 20 metros. ¡Maricón, mirá! ¡Ven a la nariz! Con semejante narita habrán salido unos cuantos litros, ¿no? No, que no puse un pedacito de papel higiénico, que puse un rollo de papel higiénico. ¡Papel higiénico! No, que no puse un rollo de papel higiénico. ¡Papel higiénico! No, que no puse un rollo de papel higiénico. ¡Ven a la nariz! ¡Ven a la nariz! ¡Ven a la nariz! ¡Ven a la nariz! ¡Suscríbete al canal!